Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jairo Alejandro Gómez. Yo soy el director de la maestría en ciencia de datos de la Universidad ICESI y es un gusto para mí darle hoy la bienvenida a Francisco Bernal de Datastacks. Francisco ha organizado para nosotros un conversatorio sobre cómo crear innovación y ser exitoso usando aprendizaje automático. Francisco, me voy a permitir leer una breve biografía tuya. Francisco es un ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia en roles directivos. Tiene habilidades en planificación estratégica, ventas, entrega y negociación de presupuestos, enfocándose en la medición de resultados y retorno a la inversión. Posee una amplia experiencia en la venta e implementación de soluciones, servicios y productos enfocados en datos. Es decir, data warehousing, big data, analítica avanzada y aprendizaje automático en finanzas, telecomunicaciones, comercio minorista, manufactura, servicios, bienes de consumo, viajes y transporte. Durante su carrera profesional, Francisco ha trabajado en empresas como Datastacks, Teradata, Capgemini, Ernest Young Consulting y Cambridge Technology Partners en diversos países como Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Francia. En este conversatorio, indagaremos en algunas preguntas que comparten las organizaciones al momento de aplicar modelos de aprendizaje automático. Por ejemplo, ¿qué factores marcan la diferencia entre iniciativas exitosas y otras que fracasan pese a tener resultados prometedores en el laboratorio? ¿Es indispensable recurrir a algoritmos sofisticados para desplegar una solución que genere valor para las empresas? ¿Qué son y cómo influyen las plataformas no SQL en los desarrollos de las iniciativas exitosas? Bien, antes de darle la palabra a Francisco, me gustaría invitar a todos los interesados en la maestría en ciencia de datos de la Universidad de ICCI, que por favor nos visiten en la página web www.iceci.edu.com.mcd. Francisco, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy, sabemos lo ocupado que estás y sin introducción adicional, te cedo la palabra. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jairo, muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias. Si alguno de los participantes que están aquí hoy estuvo la semana pasada, pues bueno, tuvimos ahí un pequeño inoportuno y la sesión se interrumpió. Bueno, vamos a retomarla desde el inicio. Entonces, a los que estuvieron en la sesión anterior, bueno, un poquito de paciencia de que repensamos los primeros slides. De todos modos, yo creo que los conceptos siguen siendo interesantes y la idea es que todos estemos más o menos con el mismo entendido, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo innovar con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vamos a revisar un poco cómo funciona. Vamos a ver algunos de los desafíos con la creación de este tipo de aplicaciones. Vamos a mencionar lo que no funciona hoy y cómo podemos arreglar algo de eso que no funciona para que nuestro modelo llegue a la producción. En base al tiempo que tengamos, vamos a revisar algunos casos de uso que están haciendo las empresas hoy en día. El enfoque que vamos a tener hoy es un enfoque, diría yo, pragmático, ¿no? Es un enfoque mercado. Yo les voy a platicar lo que está sucediendo en el mercado en base a cómo yo lo interpreto, a cómo yo lo veo. Y bueno, y obviamente recopilando material, algunos comentarios de algunos analistas y algunos ejemplos que han estado en el mercado en este tema de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado. Y bueno, la idea es que al final tengan una visión general de lo que son estas técnicas y algunos consejos de cómo hacer que estas iniciativas sean exitosas en sus empresas cuando las quieran llevar a cabo en la vida corporativa. Entonces, vamos a continuar en un segundo. Entonces, vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy, qué vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ir a través de lo que es aprendizaje automatizado, lo que es inteligencia artificial, algunos conceptos clave. ¿Cómo podemos tomar ventaja de estas técnicas en nuestro negocio? ¿Cómo estos procesos deberían trabajar? ¿Cuáles son los retos principales que tenemos en la industria, en la vida real? ¿Cuáles son las causas que nos hacen fallar y que limitan el éxito de esas iniciativas? ¿Cuál es la arquitectura ideal, las características, la funcionalidad requerida para entregar estas técnicas, tecnologías que básicamente están orientadas al tema de datos en tiempo real, infraestructura escalable, aplicación inteligente, accesibilidad a través de la red que tengamos, ya sea en sitio o en el cloud que tenemos hoy en día, provisionamiento dinámico, etc. Vamos a platicar un poquito de Astra. Ya les platicaré qué es la solución de Astra. Y como les comenté, bueno, vamos a ver algunos casos de uso, ¿no? Como lo estaríamos viendo. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es Machine Learning o aprendizaje automático, automatizado? Esta técnica de aprendizaje automatizado está cambiando rápidamente la forma en la que las organizaciones hacen los negocios y se preparan para el futuro. Que de hecho, tal vez ya no es el futuro, ¿no? Ya es el presente, ya es el día a día. Y esta es una técnica que las empresas de todos los sectores están aprovechando cada vez más para acelerar la toma de decisiones, la innovación, reducir hasta cierto punto la responsabilidad y mitigar los riesgos. Y en última instancia, evidentemente, lo que se busca es brindar mejores experiencias de usuario a los clientes. Hoy en día ya se habla de la experiencia del cliente. Entonces, entre más contexto tengamos de nuestros clientes, mejor vamos a brindar la experiencia. Reduciéndolo así a en una forma muy simple, que es el proceso de aprendizaje automatizado. Básicamente es el proceso de introducir datos en cualquier cantidad de algoritmos como árboles de decisión, regresión logística o lineal y para tomar mejores decisiones. Básicamente se trata de dar a las computadoras la capacidad de aprender sin programar directamente ese conocimiento en ellas. Y esto tiene diferentes enfoques, ¿no? Puede ser orientado a tareas, pueden ser orientados a datos o incluso reactivas según el entorno y el caso de eso que estemos hablando. Si bien hemos estado escuchando los conceptos de aprendizaje automatizado e inteligencia artificial desde hace tiempo, todavía estamos en unas etapas primarias, diría yo, en lo que es el beneficio que estas técnicas y las tecnologías nos pueden dar. Digamos que los conceptos están claros, pero a veces la tecnología no necesariamente está preparada o estaba preparada para apoyarnos en la cantidad de datos, la velocidad y demás que tenemos que estar procesando, pero estamos empezando a alcanzar cierta evolución en esa parte. Y bueno, el aprendizaje automatizado se puede utilizar para pronunciar el futuro, como precios, calificaciones, el clima, para detectar problemas con los datos, temas de fraude, de intrusiones, de enfermedades, para calificar clasificación como reconocimiento facial, categorización, detección de correos de spam y motores de recomendación, que el caso creo que todos tenemos más claro es el tema de Netflix y otras como eso. Realmente el tema de aprendizaje automatizado no lo podemos considerar como algo que sea demasiado complejo, no es magia. La clave de todo esto es entender cuáles son los tipos de algoritmos que tenemos que estar utilizando y los datos, cuáles son los datos que tenemos que tener y cuántos datos debemos de tener para que esto funcione. En términos generales, entre más datos mejor, pero entendamos que entre más datos tiene que tener un enfoque de calidad y no solamente de cantidad. Esto es, si yo voy a correr un modelo que necesita tener 12 meses de historia, no tiene caso que le ponga 24 o 30 meses de historia, pero sí tiene mucho caso que le ponga 12 meses de toda la historia, de todo lo que está sucediendo en base al entorno del modelo que estoy tratando de generar. Les comentaba la ocasión anterior de un experimento, de un proyecto que se hizo en una universidad de Estados Unidos en conjunto con el gobierno, en el cual se quería predecir la posibilidad de que gente de origen hispano cometiera delitos en Estados Unidos. Entonces, bueno, se armaron los algoritmos, se hizo lo que se tenía que hacer desde el punto de vista aritmético-matemático y se corrieron las pruebas. El problema de este modelo es que los datos, la base de datos tenía solamente información de gente hispana. Entonces, cuando tu modelo de datos tiene un solo tipo de datos, pues no sorpresa lo que vas a obtener, ¿no? Y efectivamente el modelo obtuvo que la gente hispana iba a delinquir, pero porque en la base de datos solamente había hispanos. Entonces, este es el ejemplo más claro de que tienes que tener toda la cantidad de datos posibles. Para que este modelo fuera válido, tendrías que haber tenido, vamos a llamarlo así, todas las etnias que viven en Estados Unidos, con todas las características de cada una de ellas. Y entonces, ahí sí podría haber sido válido el resultado si un hispano podía o no cometer un delito. Pero bueno, se dieron cuenta de esto después de que habían probado el modelo y lo que habían hecho, pero algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es la diversidad y la dispersidad de nuestros datos. Más que el modelo en sí mismo, porque modelos podemos probar algunos, varios, el modelo puede evolucionar, pero una parte esencial de las fallas de estos modelos es la carencia de los datos correctos. Y bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un nivel más profunda que el aprendizaje automatizado. Si bien toma las mismas funciones y usa esos mismos algoritmos, pero los usa no solo para generar respuestas y acciones basadas en los datos que está obteniendo, sino también para después procurar exhibir algún tipo de comportamiento humano, ya sea de cognición o de inteligencia, por encima de esa funcionalidad. En el mundo de los negocios, el tema de inteligencia artificial tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento, con la vida real. Y es capaz de realizar tareas establecidas y resolver problemas más o menos de la misma forma que lo haría un ser humano o tal vez mejor. La idea es que esta tecnología vaya evolucionando y tomen mejores decisiones que un ser humano desde el punto de vista racional, definitivamente. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial pueden exhibir aprendizaje, planificación, razonamiento, toma de decisiones, relación de problemas. Y con la inteligencia artificial, todos hemos tenido algún tipo de intercambio. Básicamente, en los centros de servicios, centros de atención a clientes, normalmente, nuestras primeras interacciones son con los chatbots. Es un robot que nos empieza a hacer las primeras preguntas básicas, es un robot que nos intenta resolver el problema en una primera instancia. Y dicho sea de paso, 70, 75% de los problemas son resueltos en esta instancia, lo cual reduce mucho los costos y utiliza mucho el proceso. Entonces, esta parte del servicio a cliente la vamos que va mejorando, va mejorando cada día. Y seguramente en el corto plazo vamos a tener unos chatbots que sean capaces de entender mejor el racionamiento humano y hasta cierto punto la emoción que ponemos nosotros cuando algo nos está afectando seriamente. Entonces, es algo que veremos más adelante seguramente conforme a la tecnología. Y bueno, otros ejemplos de inteligencia artificial son los automóviles autónomos, que esos en teoría están listos ya para salir a la calle con algoritmos bastante bien definidos. Hay algunos temas que no acaban de quedar resueltos desde el punto de vista, vamos a llamarlo legislación, porque en el caso de que el auto vaya circulando y sea inminente un impacto o un accidente, el modelo podría llegar a decidir dónde es el menor, la menor pérdida posible en caso de siniestro. Esto es, quién es menos importante como personas. ¿Qué vidas vale la pena salvar si es que hay que escoger entre un grupo y otro grupo? Entonces, seguramente el modelo puede decidir eso bastante rápido. El problema es el tema moral de las personas que estarían autorizando eso y que sea del conocimiento público que la vida quizás de los ancianos de arriba de 60, 70 años no es tan valiosa como la de una persona entre los 20 y los 40, 50 años que es cuando es más productiva, los niños, etcétera, ¿no? Pero bueno, son temas que tendrán que resolverse por la inteligencia que está ahí lista para atenderlos una vez que quede legislado o aceptado. Otro ejemplo que tenemos en el tema de inteligencia artificial son los robots en las plantas de manufactura. Eso lo hemos visto seguramente todos hemos visto alguna imagen al respecto. Las armadas de autos utilizan robots y esos robots imitan el comportamiento humano. Actúan exactamente como tiene que actuar una persona, detectan errores y toman acciones o disparan alertas en dado caso que sea necesario. Entonces, estas dos técnicas, tanto inteligencia artificial como aprendizaje como aprendizaje automatizado, son dos grandes líneas, vamos a decirlo, que pueden entregar unos resultados impresionantes y estamos en la entrada de una nueva época en cuanto a los resultados de estas dos tecnologías técnicas gracias al tema de 5G. El hecho de que las telecomunicaciones estén ahorita entrando al tema de 5G impacta mucho en estos dos técnicas porque las velocidades de comunicación de la red son 100 veces más rápidas que lo que teníamos con la LTE, menos de un milisegundo de latencia, 100 veces el ancho de banda para emitir millones de dispositivos alrededor de las redes. Esto es el tema de tener dispositivos Edge que puedan procesar cierta información en sitio y después mandarlo a la red y obtener el mensaje de regreso va a ser cada vez más poderoso y esto definitivamente nos va a llevar a ver nuevos lanzamientos de estos productos. Obviamente el despliegue 5G varía en base a los países es en base a la geografía a muchas cosas pero en términos generales 5G es una noticia muy buena para los temas de aprendizaje automatizado e inteligencia artificial. Ahora, con respecto a los datos, volviendo al tema de los datos. Cuando hablamos de los datos hay un concepto que tenemos que tener siempre en mente que es el tema de relevance y este tema de relevance básicamente lo que quiere decir es la cualidad o el estado de estar estrechamente relacionado o apropiadamente relacionado. Cuando nosotros vamos a utilizar datos para nuestros modelos, los datos tienen que estar de una forma accesible, ordenada y simple para que nuestros modelos los puedan consumir fácilmente. si los datos no están de esta forma el modelo seguramente va a tener problemas y no va a tener los resultados que se espera que tenga. Entonces, vamos a ver en términos generales y a un alto nivel qué es lo que nosotros queremos y cuáles son los pasos involucrados en el proceso y cómo debería de funcionar. ¿No? Entonces, el primer paso obviamente es adquirir la información. recopilar toda la información del entorno ya sea sensores de IoT ya sean procesos personas y cuando estamos hablando de información pueden ser cosas tan simples como temperatura y humedad o bien tan complejas como la transmisión de un video completa. Entonces, depende del modelo depende del caso de uso de la información que vamos a usar y una vez que los datos son adquiridos son enviados a la nube para ser analizados. El tema de la nube es algo que tenemos que tener muy en cuenta las economías de escala y todos los modelos nos están llevando a este entorno entonces no pensar en él claramente es un error. Una vez que los datos llegan a la nube estos tienen que procesarse y nuevamente el procesamiento de los datos puede ser tan simple como verificar si la temperatura y la humedad están dentro de los rangos que deberían estar en base al lugar donde estamos o bien tan complejo como usar la visión por computadora para identificar cuáles son los objetos o los mensajes que se tienen en cierto video específico. Una vez que tenemos los datos en forma adecuada tenemos que entrenar el modelo y para entrenar el modelo normalmente tenemos que dividir los datos y aquí es donde podemos empezar a tener nuestros primeros problemas cuál es la forma más fácil y más simple de hacer la división de los datos en base al modelo y a la técnica que estén utilizando darán un 80-20 un 70-30 quizás hasta un 50-50 pero tienen que estar en una plataforma donde este entrenamiento del modelo les dé la opción de estar identificando si con los datos que tengo realmente estoy haciendo un entrenamiento adecuado del modelo o no. Normalmente lo que sucede es que este entrenamiento del modelo se hace con pocos datos o no los suficientes y entonces más o menos se tiene una perdón me estoy adelantando a un problema aquí estamos hablando del escenario ideal vamos a regresar al escenario ideal entonces tengo mi entrenamiento de modelo hago mi entrenamiento de modelo y ya que mi modelo está entrenado paso a correr el modelo que básicamente es con el set de datos adicional se hacen los modelos se corren los modelos que tengan que ser se obtienen los patrones las recomendaciones los análisis predictivos etcétera y este y entonces el resultado es devuelto al usuario para que este usuario pueda entonces tomar acciones al respecto si lo que tenemos que tener claro aquí es que no debemos confundir el éxito técnico del modelo esto es que corrió y entregó algo con el éxito del negocio el éxito el éxito técnico del modelo quizás le importe al que lo desarrolló el éxito del negocio va a depender si el modelo llega a producción o no y si la empresa confía en él o no entonces el resultado que entreguemos tiene que ser integrado en un esquema de negocio en base al caso de uso que se está buscando resolver ahora sí vamos a ver que no está trabajando que no está funcionando adecuadamente en estos modelos normalmente tenemos dos problemas principales y nuevamente no tienen que ver con el modelo ni con el algoritmo tiene que ver con los datos el primero es una fuente de datos limitados esto es el ejemplo que les dije hace rato tenemos solamente hispanos en nuestra base de datos para detectar si alguien va a tener a ser delincuente o claramente a ser hispano eso es un dato es un esquema de datos limitados y la otra es la frescura de los datos en base al modelo que estoy pretendiendo correr mis datos ¿cuál es el rango adecuado en el tiempo para los datos que yo estoy buscando utilizar? si estoy buscando hacer un modelo donde pueda yo identificar el score de riesgo individual por persona cuando me venga la tarjeta de crédito claramente necesito tener todos los datos más frescos de esta persona para realmente dejar a la corporación sin ningún riesgo si estoy usando riesgo si estoy usando datos de hace un mes hace dos meses puede estar perdiendo algún impago puede estar perdiendo alguna alguna incumplimiento de esta persona que se dio en las últimas cuatro o cinco semanas y la gente que se dedica a esto tiene muy claros esos rangos de tiempo y sabe cómo hacer que los modelos no los detecten entonces la frescura de nuestros datos es muy importante depende del caso de negocio pero es algo que no es trivial y debemos siempre tener en cuenta y la otra obviamente es que bueno los datos no se recopilan de todas las áreas de la organización faltan algunos datos que por alguna razón normalmente pasa que las empresas se enfocan quizás en la aplicación principal o las dos aplicaciones principales de la organización hay otros sistemas pequeños hay otros servidores por ahí escondidos que tienen otros datos ya procesados que obviamente el dato que no es conocido no va a ser procesado y eso va a ser un problema en el cumplimiento del modelo para que realmente la información sea correcta entonces eso que nos lleva a que como les dije hace un momento el entrenamiento de los modelos no es el adecuado un problema que sucede frecuentemente es que para el entrenamiento bueno a veces estos proyectos inician con el equipo que el científico de datos tiene en la mano perdón y normalmente el equipo que el científico de datos tiene en la mano es su PC su laptop y quizá un pequeño servidor entonces el entrenamiento del modelo lo va a hacer en base a la capacidad que pueda manejar en su laptop o a la capacidad que pueda manejar en su servidor que tiene asignado pero no en base a la capacidad que el modelo y que el caso de negocio le tendría que dar entonces hacemos un entrenamiento del modelo con unos datos que no son lo suficientemente grandes y el problema es que cuando intentamos llegar al modelo productivo encontramos una variedad de datos que no vimos en el modelo de entrenamiento y entonces nuestro algoritmo entrega unos datos muy diferentes adicionalmente dentro del punto de vista de arquitectura tenemos que considerar como lo mencioné hace un momento un entorno multicloud probablemente yo tengo que estar accediendo a tener datos de mi servidor porque son datos digamoslo así confidenciales datos particularmente se me fue la palabra sensibles pero tengo otros datos que no son tan sensibles que pueden estar en la nube entonces si yo quiero o yo estoy considerando que me voy a traer los datos en un esquema batch de las nubes o los servidores ahí ya empiezo a tener problemas porque los datos no necesariamente van a tener la frescura que yo necesito cuando lo estoy corriendo lo que nosotros tenemos que buscar es obtener en el concepto de streaming los datos la mayor parte de los datos para que en una forma ágil y dinámica yo pueda tener acceso a los datos en base a la frescura que yo la necesito en el entorno que yo la necesito y con la variedad y el volumen que el modelo lo necesita entonces es hora de empezar a dejar el concepto de que yo en mi laptop trabajo eso normalmente no va a funcionar y cuando queramos llegar a producción vamos a tener todas las observaciones del mundo porque yo en mi máquina hago todo manual no sigo ningún control este y no hay forma de que de que mi dato de que mi modelo funciona de forma automatizada entonces normalmente esto es lo que nos sucede cuando estamos tratando de llevar un modelo a producción entonces cómo podemos nosotros prevenir que esta situación se dé y aquí es un poquito la solución de Astra que yo les había comentado hace un momento Astra es una plataforma NoSQL que es una base de datos NoSQL para empezar el nombre de NoSQL nos da una idea equivocada NoSQL no significa que no soporte SQL significa Not Only SQL entonces son plataformas de datos que no solamente puedes usar SQL puedes usar otros lenguajes para trabajar con ellas las bases de datos NoSQL están hechas para tener un concepto de escritura y lectura veloz a diferencia de las bases de datos relacionales que son todas las que estamos más familiarizados Oracle DB2 Snowflake Teradata etc todas esas bases de datos fueron creadas hace 60 años más o menos 40 años cuando el disco era un recurso valioso y era caro y había que administrarlo entonces los modelos relacionales con un montón de joints y este y relaciones en base a llaves primarias secundarias índices y demás estaban hechos para optimizar el uso del dato dentro de la plataforma y ahorrar el mayor riesgo posible pero evidentemente la navegación dentro de ella puede llegar a ser un problema entonces las bases de datos NoSQL surgen a partir de que la tecnología ya cambió y el concepto más relevante es el dato yo tengo que tener acceso a mis datos de la forma más rápida más simple tengo que garantizar que mis datos estén siempre ahí para cuando yo los necesite y que mi plataforma pueda ser elástica en base a lo que estoy haciendo entonces una de las bases de datos NoSQL más populares hoy en día es Cassandra Cassandra es una base de datos NoSQL que fue creada por Facebook en el 2007 2008 para resolver el problema de su aplicación básicamente Facebook necesitaba una plataforma que pudiera atender a todos los usuarios que tiene Facebook en forma en forma este masiva tenía que tener la capacidad de crecer en base a cómo han crecido los usuarios de Facebook en los últimos años tenía que tener la capacidad de ser 7 por 24 porque la gente a diferentes horas y en diferentes lugares del mundo está interactuando con la plataforma no había un momento de descanso 7 por 24 365 y además tenía que ser prueba de fallas Facebook no se puede caer entonces con esas características fue creada Cassandra y Cassandra es una base de datos que cumplió con este cometido pero en 2009 Facebook la pone en servicio de la comunidad open source y es adoptada por el proyecto Apache y entonces nace Apache Cassandra y en el 2010 nace DataStacks y su objetivo es administrar las comunidades de Cassandra pero al evolucionar del tiempo DataStacks se convierte en una empresa que además de administrar las comunidades quiso proveer de una plataforma todavía más poderosa al mercado cuidando o conservando todos los beneficios que entregaba Cassandra pero dándole todavía más poder entonces ¿qué fue lo que hizo DataStacks? primero Cassandra si bien es una plataforma avalada por todos Netflix la utiliza Apple la utiliza Starbucks la utiliza la administración de sus servidores llega a ser un tema de especialización entonces lo que hicimos en DataStacks fue crear una versión serverless de Cassandra que puede estar en la nube además aquí en la en la gráfica en la columna del medio donde dice Database en la parte de abajo tenemos los cuatro modelos principales y relevantes de las tecnologías no SQL son cuatro tipos de datos que se manejan básicamente el tema de grafos el tema de valor clave el tema de documentos o JSON y columnar Cassandra es una base de datos columnar Mongo es una base de datos de documentos o JSON new 4G es una plataforma para grafos pero entonces en este mundo no SQL tenías que tener una base de datos para cada tipo de modelo y en base a eso ver cuáles son los datos que tenías que estar manejando y se empezaba a ser muy complicado porque tenías que tener mucha especialización entonces Astra lo que hizo fue además de meter todas las bondades de Cassandra incluyó los otros modelos de datos de tal forma que en una plataforma serverless tienes todos los modelos de datos que utilizas para trabajar con las plataformas no SQL el cual te permite manejar datos estructurados datos no estructurados que es básicamente el tipo de datos que los modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático utilizan y además estos modelos no quieren hacer joins no quieren hacer búsquedas tienen que ir directamente por el dato y tal como está en formato tabular consumirlo o muy parecido o en grafo entonces las bases de datos no SQL se convierten en el en el depósito en el depósito ideal para los modelos de machine learning y de inteligencia artificial y en base a esto podemos nosotros ahora sí tener el problema que habíamos comentado anteriormente una forma resuelta muy fácilmente porque primeramente esta plataforma puede estar en cualquier nube como concepto principal segundo esta plataforma y voy a regresar un poquito tiene la capacidad de conectarse en vía streaming con cualquier modelo de datos ya sea rdbms o no esto se puede conectar con oracle con db2 con snowflake con cualquier otra plataforma con conectores naturales puede conectarse con con este jadoop con kafka con spark y de esa forma lo que obtienes es una plataforma muy rica que no solamente va a administrar los datos de una forma rápida de una forma eficaz sino que te va a permitir conectarte con todas las demás plataformas que tengas que conectarte en tiempo real y extrae todos los datos que necesitas además como estás en la nube la plataforma es elástica 100% si para tus modelos de entrenamientos quieres un dataset más pequeño lo tienes en la plataforma que estás utilizando para el tema una vez que lo separas para el tema de entrenamiento tiene la plataforma que necesitas y cuando vas a producción creces con elasticidad que te da la nube para hacer el modelo y una vez que terminas el modelo y los datos estos por alguna razón ya no son relevantes los puedes desechar y reduces nuevamente tu plataforma entonces perdón estás trabajando con toda la flexibilidad y todo el poder que te da el ambiente cloud multi cloud que puedes llegar a tener no tienes limitaciones puedes estar manejando datos estructurados datos no estructurados puedes estar conectándote streaming a cualquier plataforma ya sea de uso comercial o ya sea de open source entonces dejaste ese entorno de laptop dejaste ese entorno de 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 infraestructura limitada y ahora si estás en la disponibilidad de hacer tus modelos con todas las capacidades que son requeridas y con toda la estructura necesaria para que cuando el modelo pasa a producción tenga los componentes adecuados para que pueda ser aceptado por los agentes de producción y el modelo entregar el resultado que tiene que estar entregando entonces como lo había dicho quitamos la complejidad básicamente con esto el tema de los datos es el tema más complejo en este en este modelo en estas técnicas entonces si podemos quitar la complejidad en el tema de los datos hacemos que esto sea súper ágil hacemos que el time to market de tus modelos se reduzca muchísimo porque simplemente lo único que va a estar haciendo valga la expresión es correr los modelos y el dato ya está ahí el dato ya lo tienes la frescura la vas a tener quieres un set nuevo de datos lo puedes tener muy fácilmente quieres cambiar a un periodo más grande de datos lo puedes tener entonces una vez que el tema del dato está resuelto es simplemente encontrar cuál es el modelo ideal y para eso lo único que tienes que hacer es correr el modelo y si un modelo antes tardabas una semana en hacer todos los preparativos para que el modelo corriera y hoy en día puedes correrlo tres veces por día es toda la diferencia del mundo y tu productividad y la del negocio y la de toda la gente en la organización va a cambiar de una forma muy agresiva porque van a entender el valor de los datos y vas a poder generar ese ciclo virtuoso en el cual realmente la información que sabe el modelo va a la gente del negocio toma las decisiones y se retroalimenta para la siguiente corrida de tu modelo y estamos creando ya los ciclos virtuosos que tus modelos de aprendizaje automatizado o de inteligencia artificial necesitan para que cumplan su cometido de que las máquinas vayan realizando el aprendizaje en base a los resultados que ellas mismas generaron entonces si una máquina al hacer un proceso obtuvo voy a decir un error del punto 5 y ese mismo dato le regresa y ella entiende que con lo que hizo anteriormente el error fue del punto 5 en la siguiente ocasión que la máquina interactúe seguramente el error va a ser del punto 4 o del punto 3 y de esta manera los modelos empiezan a realmente a entregar esa capacidad de aprendizaje que deben de tener y a crear ese ciclo virtuoso donde la organización tiene que enfocarse a otras cosas como asegurarse que la información que sale de los modelos sea efectivamente aplicada porque como en todos lados el beneficio de estas dos técnicas no es exclusivamente de estos temas que estamos hablando de procesos y de modelos y de datos tiene que ver con roles y responsabilidades tiene que ver con flujos de procesos tiene que ver con tomas de decisiones porque al momento que yo entrego estas capacidades a la organización la gente tiene que cambiar las funciones que hace para poder accionar en tiempo real con la información que está recibiendo en tiempo real si yo tengo generación de información de datos en tiempo real por mis procesos de toma de decisiones se tienen que esperar a mi junta semanal estamos tirando el dinero y estamos perdiendo todos los beneficios y no va a pasar nada entonces toda la organización debe cambiar para un enfoque de decisiones en tiempo real en base a la información que se está recibiendo y de esta forma los modelos realmente van a poder entregar el beneficio que se tiene en las organizaciones hoy en día hay algunas empresas que dicen que no están listas para el tema de machine learning o inteligencia artificial pero no es que no estén listas es que cuando corrieron sus modelos cuando hicieron sus pruebas no tomaron en cuenta todos los factores que podrían presentarse entonces al momento que el modelo que corrió no fue exitoso lo más fácil es decir esa tecnología no me sirve yo no estoy listo para ello en vez de hacer una visión más introspectiva y entender qué me faltó para obtener el beneficio porque los beneficios de estas 12 técnicas aplican en cualquier industria todas las industrias pueden beneficiarse de ellas no tiene que ver no tiene que ser una de internet o de streaming cualquier empresa puede beneficiarse de ellas si lo hacen bien básicamente y bueno estos son unos casos de uso ya estamos casi sobre el tiempo o sobre el tiempo más bien entonces les menciono muy rápidamente el tema de Netflix Netflix utiliza Cassandra la versión open source tienen como 80 mil nodos más o menos y todos los motores de recomendación cuando te recomienda tu siguiente serie cuando te dice el match el porcentaje de match entre la película que está y las que tú ves todo eso lo hace en la base de datos de Cassandra Dell Dell tiene nuestra plataforma también la versión de Astra y Dell lo que hace es que está monitoreando todos los servidores que le vende a todos sus clientes en todo el mundo en tiempo real para proactivamente detectar fallas y en el momento de que detecta algún comportamiento anómalo en algún equipo toma una acción para resolver el problema entonces 80 o 90% de las veces que Dell aplicó una mejora a unos equipos el cliente no se enteró porque nunca hubo una una falla que tuviera que detener el equipo básicamente que otro caso es aquí interesante para estar bueno aquí no lo veo faltó por ahí el caso de Apple Apple es el otro cliente más grande que tenemos de Cassandra ellos todo el tema de mensajes que manejan en su aplicación y de pagos lo utilizan basado en Cassandra de hecho Apple y Netflix son los dos clientes más grandes a nivel mundial de la plataforma entonces cuando hay mejoras a la plataforma Data Stacks provee el 60 70% de las mejoras el 30 40% viene de estos dos clientes así en términos generales y ya después una serie también de mejoras que son sugeridos por las comunidades de usuarios pero en términos generales así es como estamos hay varios casos de prevención de fraude en los bancos de prevención de fraude y falsos positivos en las plataformas de pago de Customer 360 en las empresas de telecomunicaciones y de servicios entonces básicamente como les dije hace un momento cualquier industria puede tener beneficios de estas plataformas y de los y de los de los resultados que SAP pueden entregar entonces bueno con esto concluyo la presentación no sé si tengan alguna pregunta por ahí o o como seguimos muchas gracias Francisco muy interesante tu introducción al tema bueno yo creo que podemos abrir el espacio a las preguntas si ustedes quieren nos pueden escribir por el chat pueden quitarle el mute a su micrófono y pueden dirigirle las preguntas a nuestro invitado Francisco Bernal alguien nos pregunta en el chat si vamos a compartir esta conferencia si la idea es que este material se va a enviar una vez se edite se le compartirá a los asistentes bueno mientras nuestros asistentes se motivan a participar Francisco quisiera preguntarte hacia dónde va data stacks hoy en día que le están apuntando mira data stacks data stacks estamos apuntando a ser la plataforma de datos en tiempo real cualquier cualquier aplicación que requiera información en tiempo real nosotros queremos ser la plataforma que se las va a brindar además obviamente no está en esta presentación porque no fue tema de esto nosotros queremos ser la plataforma ideal para los desarrolladores es súper sencillo trabajar en nuestra plataforma simplificamos muchísimo todo el tema de cómo acceder a la plataforma de cómo hacer los modelos tenemos un montón de APIs que ayudan a que los desarrolladores simplemente se concentren en desarrollar su aplicación ya sea en Python en Java en C++ y usen el API correcto para conectarse a nuestro modelo de datos y de esa forma interactúen con la plataforma de este modo los desarrolladores no tienen que preocuparse cómo opera Astra cuáles son sus características para el modelado simplemente se trabaja en la aplicación y a través de nuestros conectores puede obtenerse la información entonces ahí es donde vamos nosotros queremos ser la solución para cualquier iniciativa de tiempo real que sea requerida tiempo real muy bien por acá nos escribe Gustavo Zambrano nos dice ¿qué medios puede recomendar para procesos de abastecimiento estratégico? ¿qué medios? a ver otra vez la pregunta por favor ¿qué medios puede recomendar para procesos de abastecimiento estratégico? Gustavo de pronto nos puedes expandir un poquito más la pregunta en el chat o si quieres puedes quitarle el silencio a tu micrófono y para elaborar mejor tu idea es que el proceso de abastecimiento depende de la industria ¿no? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de temas de compras de temas de logística de temas de línea de producción de temas de manejo de inventarios el tema de abastecimiento es el concepto mismo de abastecimiento es demasiado amplio ¿no? tenemos que entender en qué en qué punto del proceso de abastecimiento lo estamos haciendo y si lo estamos viendo desde el punto de vista logística o desde el punto de vista de adquisiciones Francisco buenas tardes si es más más encaminado a los temas de compras de poder tomar mejores decisiones al momento de 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 tomar de definir un proceso de compras disculpa en la redundancia si como como que herramientas que todas las que nos mencionaste puede uno encaminar esa mejor toma de decisión porque pues si nosotros por lo menos donde yo laboro tenemos SAP SAP no se fases de datos impresionantes materiales proveedores pagos entonces no es tanto en el proceso logístico que es que tengo que llevar entonces tengo que optimizar que la carga del punto al punto o el inventario de cierto de cierto de cierta bodega no es en la parte inicial en el proceso de definición de estrategias de compras más eficientes para la organización mira en esta parte SAP por sí mismo ya te genera bastante información no ahí la la ventaja de tener SAP es que ya tienes una una plataforma bastante sólida desde el punto de vista integración de datos pero lo que lo que hace falta a veces cuando ya tienes esta plataforma toda esta riqueza de datos es tener la capacidad de utilizarlos de una forma diferente es decir normalmente cuando cuando estás en un tema de sourcing a veces quieres escoger un proveedor y lo quieres escoger por el mejor precio ¿no? yo traigo a mi proveedor por el mejor precio y es el que le compro porque eso me da la aplicación pero ¿qué pasa con los factores de entrega de tiempo? ¿qué pasa con los factores de calidad cuántos productos terminados salieron defectuosos derivado de las materias primas de qué proveedores? ¿cuántos productos fueron rechazados porque no cumplieron con las características específicas del proceso que yo tenía? ¿cuánto cuál fue el rating del proveedor de entregar todo lo que tenía que entregar en el tiempo que lo que tenía que entregar? ¿cómo me está entregando? ¿me está entregando en cada lugar que yo necesito o me lo manda a mi centro de logística y de ahí yo lo distribuyo? Entonces nuevamente aquí más que una herramienta es ¿cuál es su proceso hoy en día de toma de decisión en base a esto? Y lo primero que tendríamos que entender quizás es si conocemos todos los datos que tenemos que la mayor parte de la respuesta es no porque no tenemos un mapa de datos de lo que está guardado en la plataforma y de lo que probablemente en algunos otros servidores por ahí puede estar distribuido entonces aquí la primera la primer el primer paso que se debería de hacer es tener mi mapa de datos para entender qué es lo que yo podría empezar a mezclar de una forma diferente digamos que tendríamos que saber cuál es la riqueza de datos que tengo para darme cuenta de lo que no me he dado cuenta para saber lo que no sé y entonces a partir de ahí empezar a construir en un esquema de un poquito de desarrollo cuál es la mejor forma de empezar a trabajar porque cualquier herramienta puede ser buena o mala el tema es cuál es la visión que tienes tú de lo que quieres lograr en base a los datos que tienes y a partir de ahí empezar a moverse hacia adelante como una parte muy básica del inicio de esta parte de empezar a crear estos modelos gracias Francisco muchas gracias Francisco si alguien más tiene preguntas por favor siéntanse libre de abrir su micrófono o escribirnos por el chat Francisco tú que le recomendarías digamos a las personas que están iniciando en este mundo de la ciencia de datos y a las empresas que están interesadas en saltar de cabeza en este mundo y comenzar a optimizar sus procesos mira yo les recomendaría que se decidieran pronto definitivamente hoy en día el tema de científicos de datos es es un requisito o es un perfil que las empresas están necesitando cada vez más entonces necesitamos más gente que tenga que tenga ese razonamiento matemático que tenga ese razonamiento de datos abstracto para poder trabajar con estos modelos la oferta de trabajo está hay mucha demanda para todo este tipo de recursos entonces lo antes lo mejor definitivamente y como en todos lados si deciden tomar el curso académico que ustedes están ofreciendo que intenten entrar a la práctica lo más pronto posible porque no hay nada como poner en la práctica lo que estamos aprendiendo en un modo muy pragmático entender cuáles son las necesidades del negocio cuáles son las necesidades del mercado y cuál es el entorno del mundo real que a veces es un tanto distinto al deber ser de las cosas claramente los próximos años todos estos temas van a evolucionar como lo comenté ahorita fue la 5G al rato vamos a tener procesadores más rápidos al rato vamos a tener las capacidades de almacenamiento se van a triplicar en cuanto a capacidad de almacenamiento se van a reducir a la tercera parte en cuanto a costo entonces la tecnología va a ir abriéndose cada vez más para que podamos ir haciendo más y cada vez que la tecnología cambie nos abre un nuevo carril en esta avenida muchas gracias Francisco recuerden si tienen preguntas pueden escribir en el chat buenas tardes buenas tardes Luis Fernando ¿cómo estás? muy bien gracias quisiera hacerle una pregunta al profesor Francisco relacionada con ¿cuál cree usted profesor Francisco que puede ser el aporte de profesionales de otras áreas de conocimiento no precisamente de las matemáticas y las ciencias computacionales sino profesionales de las ciencias sociales y las humanidades para formar esos equipos de investigación en inteligencia artificial y en análisis de datos bueno hay un tema hay un tema que está muy candente digamos de esa forma que es el punto de vista moral de todo el manejo de los datos ¿cuáles son los límites que deberían establecerse en cuanto a porque lo puede ser una palabra un poquito fuerte pero es un poquito real esta intromisión que la inteligencia artificial puede hacer en nuestras vidas ¿sí? de pronto si nosotros hemos estado en Instagram o en TikTok o en Facebook o lo que sea y hemos dado un promedio de 300 likes por ahí cualquier robot ya puede predefinir cuál va a ser nuestra reacción ante ciertas circunstancias comenzamos a ser manipulables digamos de esa forma entonces ¿cuál es la línea correcta para mantener esta tecnología y esta y esta práctica en el uso positivo y en el uso correcto? y ahí es donde viene el complemento de las otras ciencias donde tenemos que estar tomando en cuenta las libertades individuales la cultura no sé si la palabra moral sea lo correcto ¿sí? pero estar seguros que dentro de lo que estamos desarrollando no estamos violando la privacidad de nadie y no estamos manipulando a nadie para que compren nuestros productos que la publicidad lo hace ¿no? la mercadotecnia lo hace pero hasta cierto límite hay que manejarlo esos límites son los que los tienen que definir gente y no son los que están desarrollando los modelos esos límites tienen que estar establecidos por la corporación por áreas diferentes para asegurarse que una corporación se mantenga en una forma correcta en la aplicación de estas tecnologías ok gracias pero no sé si puedo hacer una contra pregunta dale o dar un poquito de contexto porque me referiera yo soy maestro a nivel universitario y en cursos de matemáticas los que trabajo con chicos de ciencias sociales humanidades pues uno encuentra la apatía de ellos frente a la formación matemática a pesar de que ven un curso básico de matemáticas y después unos cursos de estadística pero entonces a mí me preocupa es cómo cómo se pierde por esta falta de interés de muchos de estos chicos y quizás a veces por falta de desconocimiento de los maestros que los tenemos en esos primeros semestres y que podemos motivar este interés de aprender la conexión de las ciencias sociales porque tengo estudiantes de sociología de politólogos abogados sí que no quieren saber nada de matemáticas pero pero también saben de todo ese auge de la ciencia de datos de la inteligencia artificial y es es importante la presencia de sociólogos por ejemplo para interpretar esos datos y los resultados y la manera como se analizan esos datos en un contexto social en un contexto político considera usted que es importante el papel de esos profesionales en esos equipos de trabajo de inteligencia artificial bueno yo creo que esos profesionales que tú mencionas son los consumidores de la información sí digamos que son el cliente ideal de los equipos que están generando la información porque tú lo has mencionado sociólogos politólogos no recuerdo cuál fue el tercero que dijiste pero estos dos primeros todo lo que hacen lo hacen es basados en datos un sociólogo lo que hace es estar entendiendo la demografía estar entendiendo los impactos que tienen en qué porcentajes de la sociedad cuál es el número de personas que van hacia un lado hacia el otro entonces ellos necesitan datos para poder ejercer su profesión si no tienen datos difícilmente van a poder hacer algo necesitan cuantificar lo que hacen para poder obtener resultados entonces ellos son los que deberían de generar el caso de negocio para un equipo de ciencia de datos esto es y hoy los politólogos lo hacen por todos lados bueno ustedes van a elecciones en una semana o dos no me acuerdo entonces este cuáles son las las tasas de aprobación que tiene un candidato contra el otro no es tan simple como ir y contar salir a hacer una encuesta y decidir quién va a votar por quién puedes empezar a hacer análisis de datos de ingreso socioeconómico de influencia un poquito cultural de expectativa de crecimiento de clase perdón de clase media hay un montón de elementos que necesitas tener conocimiento para saber si eres el que va abajo y te faltan algunos puntos dónde están esos puntos que tienes que rescatar a quién le tienes que hablar y qué le tienes que decir porque esos discursos masivos contra todos ya es cosa muy del pasado hoy en día todo eso se maneja muy dirigido en redes sociales y en ese tipo de cosas entonces ellos son los consumidores de este producto ellos tienen que entender si bien no entender el proceso matemático porque es gorroso es muy engorroso si no te gusta si tienen que entender que el resultado de eso les puede ser muy valioso para ellos y a veces la forma en que se logra es tirándoles un poquito de de datos datos que los puedan sorprender un poco y hacerlos entender que esos datos salen a partir de un proceso de algoritmos y que si ellos quieren que ese dato se refine tienen que entender cómo es ese proceso si bien no para generar algoritmos si para entender qué datos son los que deberían estarse considerando y cuáles son las salidas que ellos esperarían tener y entonces en base a las salidas que ellos esperían tener ya es bronca del equipo del data scientist cuáles son los carácticos que debe tener pero ahí es donde se empieza a generar la demanda de consumo de estos productos yo quisiera complementar a la respuesta de francisco que hay digamos casos de estudio que servirían para motivar a esos estudiantes que tú mencionas Fernando por ejemplo en Estados Unidos hace poco hubo un estudio entrenaron un sistema sobre la jurisprudencia de diferentes casos que se habían presentado en tribunales y cuando se presentaba un caso el sistema era muy certero a la hora de predecir cuál iba a ser el fallo del jurado entonces para los abogados por ejemplo es de mucho interés como lo mencionaba Francisco para los sociólogos el proceso digamos de la adquisición de la información es muy diferente cuando interactúas con máquinas a cuando interactúas con personas entonces va a ser muy fácil que tú le pidas a un ingeniero mecatrónico un ingeniero electrónico que digamos desarrolle un sensor un sistema de adquisición para un proceso industrial para una máquina que vaya y recopile datos de campo pero no va a ser igual de fácil que le pida que recopile información de un humano entonces digamos las ciencias sociales son un complemento muy importante de todo este digamos conjunto de procesos que entran a formar la ciencia de datos como bien lo dice Francisco cada profesional dependiendo de su formación va a estar en diferentes puntos algunos van a ser consumidores pero si es muy importante que todos entiendan cómo funcionan esos modelos porque cuando uno entiende cómo funcionan los modelos puede entender cómo los manipulan y los riesgos que traen Francisco por ejemplo mencionaba en el comienzo de su charla en cada caso de los vehículos autónomos y una de las primeras cosas que se notaron con las redes neuronales convolucionales cuando se utilizaban por ejemplo para detectar señales de tránsito era que con unas pequeñas modificaciones imperceptibles a los humanos se podía cambiar lo que interpretaba el computador por ejemplo una señal de pare con unas modificaciones imperceptibles podía interpretarlo el computador como una señal de máxima velocidad permitida 60 kilómetros por hora entonces es muy importante que digamos toda la comunidad aprenda de este tipo de tecnologías herramientas modelos porque de la misma manera que hoy todos utilizamos computadores e interactuamos con diferentes herramientas pues digamos lo que se viene es que vamos a tener que estar expuestos a la interpretación uso y manipulación infortunadamente de los datos uno de los proyectos de la maestría en ciencia de datos que se presentó el día de ayer era precisamente cómo se detectaba cuando una noticia era falsa o no y al menos en el contexto colombiano como lo indicaba Francisco que estamos próximos a la elección pues eso tiene un potencial muy grande de nuevo en el ámbito social entonces hay muchísimas oportunidades para estos profesionales bien no sé si alguien más tiene preguntas pueden dejarlas en el chat en caso contrario yo creo que por respeto al tiempo de Francisco podemos ir cerrando bueno muchas gracias por invitarme está mi correo electrónico aquí si alguien quiere en forma directa mandarme un correo y platicar algo más específico con todo gusto estoy abierto a ello y pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias Javier por la invitación y me dio mucho gusto platicar con ustedes muchísimas gracias a ti Francisco por aceptar nuestra invitación y esperamos seguir en contacto para una próxima oportunidad claro que sí bajarla que sí muchas gracias a todos los participantes estaremos compartiendo con ustedes esta presentación en los próximos días feliz noche hasta luego muchas gracias Chau 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 Gracias.